¿Te gusta borracho? Vamos a ser borracho Borracho, 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 borracho Y bueno, quiero que dejen las piernas en este tema Así como dejen la garganta, ustedes tienen que dejar las piernas ¡BORRICO! Pero con flores, mami Borracho yo Permítame que perdida Si a todos los que nos gusta el alcohol Nos dice borracho Sin saber por qué Es verdad, sobra razón pensar Que debemos para olvidar La realidad es diferente Que me gusta beber Y no por nadie solo lo hago Yo lo hago por placer Y no me da en mi pan Que me da en amor que sé Que bebe por placer Si me vacila un poquito la bebida A nadie le importa No se metan en mi vida Y no me da en mi pan Que me da en amor que sé Que bebe por placer Y a nadie beber No mata el dolor No cura la traición Yo lo hago por placer Y no me da en mi pan Y no me da en mi pan Que 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 bebe por placer Y no me da en mi pan Y no me da en mi pan Y no me da en mi pan Que me da en mi pan Que me da en mi pan Que bebe por placer Si a mí me gusta beber Y no por nadie solo lo hago Yo lo hago por placer Y nada más Y no me da en mi pan Que me da en mi pan Que bebe por placer En que digo no más En que me llene Hasta el borde La copa de chapá Chau chau La copa de los divas Que me da en mi pan 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 Chau mi gente Los quiero de gratis Borracho ya Que rico, nos vemos mi gente